Hola que tal amigos, bienvenidos a Trinky Monkey, espero que estén super bien, el día de hoy les traigo una receta super fácil, solo son 3 ingredientes, se llama Sex on Snowbank, espero que les guste muchísimo, así que vamos a hacerlo. Para mezclar todos los ingredientes vamos a necesitar una licuadora y vamos a empezar con la crema de coco, vamos a poner 3 cucharadas, si es la cuchara grande, 1, 2, 3, esto es aproximadamente 3 cuartos de onza, si quieren tener algo más exacto pueden utilizar el Jiger, yo la verdad prefiero la cuchara. Ahora vamos a añadir ron de coco, vamos a añadir onza y media, una onza y media, listo, un poquito por acá y vamos a añadir 6 cubos de hierro. Ok, vamos a poner esto por aquí, vamos a tapar y al igual, en un plato vamos a añadir un poco de jarabe de azúcar y vamos a necesitar una copa de martini, vamos a hacer que el borde se llene de todo el jarabe de azúcar y luego vamos a irlo pasando por coco rallado hasta que les quede algo un poco, ahora una vez que ya hemos mezclado todo aquí vamos a añadirlo en la copa que hemos escarchado y listo, esto es el papel sex on snowbank, espero que les haya gustado muchísimo, si es así no olviden de agarrarnos muchos likes y suscribirse a este canal como siempre pueden hacerlo en la parte de abajo o al final de este video pueden dejarnos cualquier duda, sugerencia o comentario compartanlo con todos sus amigos, espero que lo hagan, si lo hacen no olviden postearnos las fotos, espero verlos muy pronto y adiós hay un hielo rebente yo creo, si hay un hielo